Dice, una examen tipo T, la media fue de 28 puntos, y la edición típica le dice. Dice, si en el mismo examen de prueba exterior la puntuación típica de un alumno fue 0,1, o 6, cuento punto, punto, punto. Entonces, la parte de la que le digo es la típica de variantes, que es. Que tu puedes aproximar cualquier variante de una normal, gestándole la media y bien delante de la edición típica. Entonces, te pasas de una normal, que es una típica de la edición típica, a una normal de media cero en la cero. ¿Vale? Entonces, si este ejercicio te da que tipificar el 0,12, le explique esto el 0,12, lo único que tienes que hacer es el 0,12. Menos la media, cualquiera de 10 centímetros. Listo, tenemos un problema. En la nota tuvo que hacer 15. ¿Vale? Está por encima de la media, por eso va positivo. En la otra es menos 0,1. Menos 0,2, igual a X, menos la media, porque era difícil. Sería menos 2, igual. 18, y X sería. Menos 2, ya no está. Está por debajo de la media, por eso va de aquí. 26, pero en la media, eso me lo voy a hacer bien, me lo voy a hacer bien. Pero es 0,1. ¿Sí? Eso es lo que te da, te da un sergo más y le da un menos sergo más. Sí. Gracias. Gracias.